La palabra del diputado Gustavo Vera. Gracias Presidenta, para presentar una tabla, pido que se vote por sistema, un proyecto de declaración, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su repudio al decreto 1206 del 16, publicado ayer, 30 de noviembre de 2016, en el boletín oficial, en el cual se permite blanquear bienes y tenencia de monedas a padres, cónyuges e hijos de funcionarios públicos. Dicho decreto es contrario al espíritu de la ley 27.260, específicamente en su artículo 21. Bien.